Para dar el dato también, yo creo que tú cargas las facturas, las haces ahí en la bolsa Bueno, entonces tenemos la cantidad del material que se utilizó, o se que se compró acá en Ferromax Y les voy a decir algo, miren, en esta costanera O este tubo cuadrado más bien dicho, no es un tubo milimétrico que a los días ya va a estar podrido Esto es bien, bien grueso Como les digo, es depende al cuido que ustedes le vayan a dar Porque si ustedes vienen y por ejemplo, bueno se está oxidando de ahí, hay que se siga, sin el cabo, no Viene uno, un spray, y eso protege para que el tubo se cuide Entonces se gastó la cantidad de seis mil novecientos noventa en material Por allá está toda la lámina que se trajo, estamos hablando de casi siete mil quetzales Y el resto lo vamos a utilizar en pago de mano de obra de Chane, del ayudante A esto tenemos que agregarle dos bolsas de cemento, la arena y electrodos, discos de corte para cortar Pero este dato no lo tengo aquí todavía ¿Tornillos? ¿Tornillos creo que si trajeron va Levi? Sí Bueno, tornillos ya vienen ahí incluidos, yo he pedido cientos tornillos Entonces señor Delmi, me gustaría que usted nos cuente como se siente Le diga algo a las personas ahí que van a hacerle posible su casa Pues para mí es una gran emoción, pues ya se llegó a cabo de mi casa, mía y de mis hijas Pues yo sé que mis hijos tan lindos se los va a agradecer al doble por todo lo que hicieron por mí Yo sé que él es el único que se los va a multiplicar al doble lo que han hecho en grande Eso sí que en grande porque yo no tenía fondos como hacer mi techo para mis hijas Así que yo sé que mi papayito lindo Él se los va a agradecer con todo mi corazón lo que ustedes han hecho A sacarnos adelante por todo lo que me han dado Yo se los agradezco con todo mi corazón Para mí es un gozo, una alegría que se está llevando a cabo la casa de mis hijas y mía Yo se los agradezco, yo sé que mi padre que está ahí arriba Se los voy a poder al doble por todo lo que me han dado Yo sé que él es el único que nos bendice Él es creador de todos de nosotros Él es nuestro padre, nosotros somos hijos de él Que Dios se los bendiga al doble por lo que han hecho por mí y por mis hijas Muchísimas gracias, que Dios los bendiga Se los deseo con todo mi corazón Muy bien, entonces Pues vamos a continuar aquí Estos son los datos que les tenía que dar Y a la vez pues venir a explicarle bien a Chane Cómo la va a hacer Porque yo me voy a ir y él se va a quedar trabajando Lo mismo que hicimos con doña Manuela Entonces doña Delmi Ya hay todo lo que se necesita Hay cemento, hay agua Hay arena Y vamos a Fíjese doña Delmi Como le dije el otro día yo Yo le voy a hacer su casa de este lado No nos arriesguemos Más vale prevenir y no lamentar No es que uno Pero miren acá Ya está en el área del cañal Y al rato por Por medio de esta vayan a decir Se va la otra también Entonces hay que ser sabios Y no vamos a desperdiciar esta gran cantidad de dinero Que las personas pues Les ha costado Y al rato hubiera algo Y bueno Se mueves ahí Y usted Yo estoy en mi línea ¿Quién le voy a decir algo? Sí, es cierto Pero supongamos Vaya quiera abarcar más terrenito Porque yo veo Si yo le digo a doña Delmi Métase más para allá Si ahí no dicen nada Ella me va a acercar Se va a agarrar otro metro más para allá Pero al final Le van a hacer que arranque su casa Y es una inversión grande Entonces mejor vamos a respetar Que esquinero que viene allá Para acá Y pues mientras no le digan nada Usted puede estar ocupando ahí Para cualquier cosita Es cierto Pero la casa es algo bien formal Y no nos vamos a arriesgar Es cierto Así que felicidades Gracias hermano Se lo agradezco Felicidades por su nueva casa Que va a tener Y este muchacho Trabaja como una bala Gracias Se lo agradezco Con todo mi corazón Lo han hecho Así que no Ahí va a ver qué Hoy qué día es El jueves El jueves De aquí al Miércoles o jueves De la otra semana Bachán Sus ojos van a ver Y cuénteselo a las personas Díganle Mieres un regalo de Dios Si ayer me vinieron a visitar Y yo les conté Mi gran bendición Que me está viniendo Ahí sí que luego Ahí sí que Diosito Ha tocado a las personas Luego que No fui yo Fue las lindas personas Y Dios Que ha tocado eso Sobre la vida de mis hijas Y sobre de mías Que llegaran a cabo A tener su techo Muy bien También Como lo mismo Que dije allá En de doña Manuela Lo voy a decir acá Si se gastó Esa cantidad de dinero Y siempre lo dije Lo dije al principio Me voy avanzando En base al presupuesto Que tenemos ¿Por qué? Si hubiera comprado Material galvanizado No nos hubiera alcanzado El dinero Porque el tubo Galvanizado Y las costaneras galvanizadas Son más caras Entonces compramos de esto Como les dije Es muy bueno La diferencia es que Hay que cuidarlo Sí Ajá Pero de que es Algo para muchos años Es mejor que le pongan Un horcón de madera Que se va a podrir Al año siguiente Entonces Siempre hacemos esto ¿Va? Como digo No se me va a ir la mano Bueno Vamos a hacer una gran cosa Y al final Me voy a quedar a medias Sí No Vamos en base al presupuesto Que tenemos Cuidando el dinero Porque las personas Quieren ver Su casita terminada Entonces Chane No te voy a asustar Aquí hay pisto Para pagarte Y no vas a trabajar Solo por G No vale ¿Estás echando? Bueno Esta es la línea Que vamos a agarrar Muy bien De los tubos Todo el que te quepa Por allá Como tiene que quedar De 10 pies Porque la lámina Que se compró Es de 10 pies Si te diste cuenta Es de Emanuel Acabalito La lámina Te quedó para Para circular 10 pies Libre Llegando a la esquina Va de cada Es de cada post Ajá Dale más Aquí Ahí cuando está El trapito mínimo Ahí está Por ahí va a llegar Doña Adelme Una preguntita Sí ¿Qué opina usted? Eso le voy a dar A criterio suyo Como aquí va a ir Circulado Todo el cuarto Y usted va a tener Su casita Su cosita Pero el resto Va a quedar Como un corredor Como le dije Donde no va a llevar Nada Va a quedar libre Para que usted cocine Pero mi pregunta es ¿Para dónde le gustaría Estar su puerta? ¿Aquí? ¿Para este lado? ¿O para este lado? Por acá Va a estar viendo Ahí un vistazo A los muchachos Me están peleando Solo abre la ventana Acá Como por aquí Le va a quedar la ventana A ver si el yerno No le está dando A mi hija Esa es la esposa de ella Entonces aquí Por aquí su ventana Y su puerta Para ese lado Una puerta Y una ventana Igual que ella Solo que tal vez Un poquito más grande La ventana Ah sí Por acá la puerta Y la ventana Pues entonces Usted va a salir aquí Para entrar a su cocina Y entonces De aquí para acá Dicen que tenemos que calcular El otro Tuvo Compartido 10 pies Ajá Compartido 10 pies Que se puedan atornillar A que llegue ahí Y de ahí Otro tira de 10 para allá Otro de 10 Y el otro de 10 El otro es lo que te sobe Ah lo que sobe Lo que sobe Ajá El otro es lo que sobe Si el paquete ya se va a quedar libre Buenos días Buenos días Buenos días Vos vas a cerrar Todo el cuarto Nada más Pero aquello Va a pasar la galera Hasta allá Pero allá no va a llevar nada Este va a quedar pequeñito Mira ya Bueno Si es que es que es que Solo para una su cocinita Porque ella cocinita Yo es que ni pensaba Era hacerle un corredor Pero imagínate Hacer un corredor Aquí teníamos que botar Esa casa Así se va Usted nos va a meter A más problema Ahí no queremos Entonces Vamos a quedar así Y cualquier cosa Lucy hay Me están pasando Vean la señora Que no tenga pena Le vamos a apagar su luz Para que no vaya a ver A aquellos también Que le vamos a dejar problemas A ustedes Sí Bueno Nos vamos Ah Sacatierra no chava No yo no cargo Sacatierra Pero Los muchachos Van a venir Ahí en de Don Juan Ah van a venir Ajá Ahí vas a tenerlo Ahí cuando vegas Que hay el carrito Ahí Para que ellos lo carguen Escalera Escalera si nos va a servir Ah ahí está Y cuéntame Que hora llegó Escalera Por la escalera Yo me guíe Me dirige aquí ¿Vos entraste por aquí? Aquí Ajá Ahí está la escalera Ahí allá Bueno 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 Adel Nosotros vamos a dejar Ahí que trabajen Los muchachos Sí Y nos vamos a ir Porque tenemos más Que seguir haciendo Así que bendiciones Para todos Se cuidan Y pues gracias Ahí por su apoyo Y de esta manera Pues En una semana Van a ver el cambio De la casa Y gracias De verdad Les agradecemos Muchísimo Gracias por su confianza En mí Y Se cuidan Nos vemos ahí En los siguientes videos